Música Significativas experiencias para los estudiantes de la ciudad ha dejado la semana bíblica por la vida y la paz en este cuarto día que se cumple Ha sido una experiencia muy importante, muy bonita estos cuatro primeros días desde el domingo la apertura con la Eucaristía lunes, martes y miércoles en las que hemos estado sobre todo el día martes iniciamos con unas actividades en el seminario San Pedro Claver donde estamos con unas jornadas de unos concursos bíblicos de colegios y de las parroquias fue una presencia muy bonita de 10 colegios, de distintas parroquias también en la noche Las anécdotas contadas por sacerdotes que lideran proyectos sociales en Medellín y la práctica en el fútbol profesional colombiano por jugadores de la Alianza Petrolera han sido encuentros que transforman al mundo estudiantil El día miércoles en la mañana tuvimos un encuentro con un sacerdote de Antioquia un sacerdote de Medellín que trabaja con los combos, ellos trabajan con los combos, con las bandas en Medellín entonces vino a trabajar con los docentes, con los maestros, con los comités de convivencia de los colegios sobre una pedagogía para la reconciliación y anoche tuvimos también el encuentro con Alianza Petrolera y unos jóvenes del deporte Ultimate que fue también un evento muy bonito, muy especial donde las personas de la Alianza, los técnicos y el jugador compartieron su experiencia de vida y como el deporte les ha ayudado en su vida Esta noche a las 6 y 30 de la tarde en el Coliseo del Colegio Seminario San Pedro Claver se realizará una muestra cultural con la Escuela de Teatro Horizonte ¡Horizonte!